Hermosa, ven por favor Ven preciosa Ven mi reina Ven tantito preciosísima Ven Ven hermosísima Ay cristo Hijo, vos estoy ¿Qué estás haciendo? Vienes Pues es para que pongas abanicos ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Hay un abanico, nos falta Arregla ya la luz, hijo Pero si ya esto se te dibujó una cadenita ¿Sí? Y no precisan Y no, espérate, no No te atrevas a limpiarte Déjame ver si tengo valor de acercarme A ver, enséñame la cadena No te sé Enséñame Así, así Ay, hija O sea, sabes lo que tienes No, pero vos me estás diciendo No, 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 acércate O sea, estás segura que no No, no ¿Qué? No huelo ¿No hueles? No Huelo a jo poquito de bebé Huelo a jo poquito de bebé Ok, pero nada más No tres cadenas, no Nada A ver, a ver Ay, hija No te atrevas a limpiarte Te lo voy a enseñar ¿En serio? Sí, te lo voy a enseñar ¿Por qué vas a hacer polvo? No, 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 no Hizo toda la tierra que ha atacado A ver, levántate, mira con esto Hazle así, mire Ay, sí, también traía talco Es talco Ay, sí, Ruiz A ver, con tu mano Es talco Mano, hazle así Es talco Sí, mira, es talco A ver, hazle así bien Límpiale bien, mira Ay, es talco O sea, me invitas a que lo huela Es talco O no llegas a tanto O me invitas Te invito a que vuelas ¿Qué? El talco ¿En dónde? En mi cuejito No te pases Ay, bueno Déjame oler ¿Por qué me huele? O sea, qué cabeza No tienes piedad Ay, hasta me sentí mal Ay, no, hijo Hasta me sentí mal No, hijita, no No, sí, sí me sentí mal No, hijo Ay, no, no me consueles No me consueles Ay, pues tú no vendes piña Ay, hijo No, hijita Ay, hijo No, hijo No, no te vengues La venganza no es buena No, hijo No te la cobres Yo ando a ver Tú, tú estás sentadito Yo estoy sentada Tienes razón Tienes razón Ay, Dios Te nuqueé Te abrazo No 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 No, no, no.